Hola, buenos días a todos, perdonadme por no usar toda la pizarra porque es que tengo hasta aquí como veis lo había separado en cuatro paneles porque estoy con el tema de los lácteos y no voy ni por la mitad, entonces esto, ¿vale? lo veréis otro día. Ahora, me voy rápido al tema, resulta que otro influencer pues ha sacado un post en el cual pone que para evitar el dolor lumbar al hacer un press militar pues tenemos que hacer una retroversión usando el abdominal y además contraer el glúteo. Ambas acciones son sinérgicas, ¿vale? Pruebarás contraer glúteo y automáticamente te das cuenta que si haces retroversión pues tenemos contraídas las dos cosas. Luego se trataría de hacer un press militar utilizando esas dos técnicas para que no haya dolor de espalda. A ver, el título lo deja muy claro, muy, muy, muy peligroso. Entonces lo primero que le pido al influencer y que os pido a todos vosotros es que miréis un poco la hemeroteca y que os deis cuenta de que cualquier levantamiento en el que el peso, que es el ejercicio original por antonomasia, que es el press militar, levantar algo por encima de nuestras cabezas, siempre se hace con incurvación, es decir, incrementando la lordosis lumbar. Lo puedes mirar, no existe ni uno. Vete lógicamente a referencias olímpicas, a levantamientos un poco serios, ¿vale? En un ejercicio en el que intentamos llegar siempre hasta arriba y colocar el peso por encima de nuestras cabezas. Vale, a continuación hay que ver la biomecánica. A ver, si tú te fijas, si haces una investigación adecuada con los autores que han estudiado la mecánica de la flexión o de la abducción de la articulación del hombro, te das cuenta como en la última fase, en la última fase la única manera de llegar arriba es incrementar la lordosis lumbar. Ya tenemos una, ¿no? Prefijada. Bueno, pues aquí fíjate como automáticamente incurvamos más y si contraemos abdominal y glúteo, pues ya no llegamos arriba, lo cual es lógicamente incompatible con un levantamiento en un press militar. Por lo tanto, la biomecánica es la clave. Lo que te pido es que lo pruebes al influencer, si llega él y si no llega, pues no importa porque esto está dirigido a personas que si lo ven o que si lo piensan o que si les han dicho, pues automáticamente sepan que para hacer un press militar tenemos que permitir que la espalda se incurve más, es decir, que se incremente la lordosis lumbar o que la lordosis lumbar se mantenga lo más clara posible, ¿vale? Pues lógicamente yo te pido que lo pruebes. Por lo tanto, una vez establecidos estos tres detalles, ¿vale? Lo que tenemos que ver es cómo dimensionar el peligro. Bueno, hay que rectificar la posición para hacer un press militar. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay personas que lógicamente lo escuchan o lo ven y piensan que lo están haciendo pero durante el movimiento no perciben que realmente eso no sucede. Luego, por tanto, ese es el primer grupo de personas que lógicamente, bueno, pues no hay ningún peligro porque ellos no son conscientes de lo que está sucediendo en su pelvis y en su columna, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, en otro segundo grupo están los que lo intentan pero lógicamente sobre la marcha se dan cuenta de que si hacen eso no pueden subir. Luego automáticamente rectifican y lo hacen correctamente y se olvidan del tema. Pero luego están los que lo hacen. Entonces, los que lo hacen, si tú te fijas, si cogemos aquí el palo, ¿vale? Que es el primero que he pillado, pues yo estoy aquí. Estoy arriba ahora, ¿vale? Con la espalda totalmente incurvada. Pero si hago eso y rectifico, si hago retroversión y contraigo glúteo, pues fíjate automáticamente lo que pasa. Entonces, fíjate cómo es. Es incompatible. Pero claro, puede que alguien lo haga y se quede ahí. Entonces, esto es un palito. Pero si esto fueran 30 o 40 kilos, pues lógicamente, si te fijas aquí en el gráfico, el centro de gravedad automáticamente se sitúa fuera del espacio de nuestro cuerpo. Por lo tanto, para que el peso no nos lleve hacia adelante y nos caigamos, automáticamente iniciamos una presión en la zona lumbar para mantener la columna lo más erguida posible. Cosa que no está, pero que tú tienes que intentar porque si no te vas hacia adelante. Entonces, automáticamente, lógicamente, las vértebras, como siempre te cuento, se abren por detrás y los discos dejan todo este espacio abierto por detrás en una columna cuya posición tendría que ser justo la contraria y automáticamente el núcleo intenta salir por detrás y tenemos, como siempre, una posible complicación que se puede traducir en una hernia fiscal o en una hernia a nivel lumbar. Por lo tanto, esto es lo que sucede en las personas que van a intentar hacerlo tal y como les han dicho. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la intención. Bueno, la intención puede que sea buena. Que yo no digo que no sea buena. A ver, lógicamente, en el post se ve que simplemente ejecuta la postura y que no lo prueba. Luego, cogete 40 kilos, inténtalo y luego me lo cuentas, ¿vale? Tú y los demás pues lo probáis cuando queráis. Entonces, solución, este cuento. A ver, 1. Si al ejecutar un press militar, como se dice al principio, que pudiera ser tal y cual, ¿no? Que te duela o que produzca dolor, si tú al ejecutar un press militar ves que hay dolor, directamente tú no puedes hacer un press militar. Tienes que revisar qué es lo que pasa con tu columna. 2. Si surge el dolor durante la ejecución, entonces, lógicamente, es que algo pasa que tú no sabías. Luego, otra vez, tienes que parar y revisar qué es lo que sucede con tu columna. Puede ser que ese dolor se produzca, como te he contado, porque, de alguna manera, tú no incurvas la columna y automáticamente se produce este pinzamiento en la parte posterior. Por lo tanto, ese dolor está provocado por una ejecución incorrecta que va justo en el sentido opuesto contrario a la posición de referencia que tenemos que adoptar. Y por último, 3. También puede suceder y aquí es donde viene un poco la clave de este vídeo, ¿vale? Porque tú, al hacer el movimiento, tengas o te incurves demasiado. Es decir, que te pases de la hiperlordosis que tienes que inducir progresivamente para conseguir el levantamiento. Entonces, en este caso, es tan simple como flexionar ligeramente las rodillas. Tú estás aquí arriba, ves que hay mucha tensión lumbar, automáticamente flexionas un poquito las rodillas y en ese momento, a flexionar las rodillas, es como una cadena cinética que automáticamente reduce la curvatura a nivel lumbar. Pruébalo si quieres. Es alucinante. Es tan simple como flexionar un poquito las rodillas. Ojo, veo muchísima gente hacer press militares con las rodillas absolutamente extendidas. Entonces, claro, lógicamente, la presión se puede incrementar en la zona lumbar, sobre todo si tenemos alguna de estas situaciones patológicas que no estamos seguros de si la tenemos o no. Porque ya sabes que la zona lumbar siempre es algo que está ahí, ¿verdad? En el límite del bien y del mal y que, lógicamente, pues puede surgir de un día para otro que a ti te duele la zona lumbar. Luego, en un press militar, siempre, desde el primer momento, flexionas un poquito las rodillas. A ver, si es un levantamiento olímpico o si es una competición, pues a veces te van a pedir que pongas las rodillas rígidas. Lógicamente, si no estás sin condiciones, volvemos otra vez aquí, que tienes que revisar a ver si pasa algo ahí, porque probablemente, bueno, pues tengas alguna cosita en la zona lumbar que tienes que prevenir. Y ya te digo, esto pasa por justo ese puntito. Prevenir flexionando un poquito las rodillas. A ver, todo esto surge del flipe de siempre. El flipe del core, que si el core, que si hay que tener aquí. Ya sabéis perfectamente lo que yo opino. Esto es un invento mediático y, en concreto, estar de pie, desplazarnos, caminar, ir para un lado o para otro. Y cualquier levantamiento frontal, en este caso hablamos de pesos muertos, sentadillas, preses, preses militares, etcétera, etcétera, tiene que hacerse sin contracción abdominal. Son los selectores espinales los que dominan esa contracción. Los abdominales se tienen que inhibir. Es simple, simple y llanamente un antagonismo para ir hacia donde tenemos que ir, que es hacia atrás y hacia arriba el movimiento. Por lo tanto, esto, por favor, denlo en cuenta. Y nada más, que espero que sea como siempre muy útil. Una cosita para los que habéis llegado hasta aquí, he subido en la plataforma FHI, otro curso más. En este caso es un monográfico de pectoral. Entonces, ya sabéis, si queréis profundizar a tope y además queréis tener una gama y una cantidad inagotable de ejercicios para el músculo pectoral, pues ya sabéis, lo tenéis a un clic en el link, que es el primero de los que forman parte de todos los que tengo ya subidos, ¿vale? Entonces, pues nada más, que espero lo mismo, que si te mola, pues que te cojas uno y que te lo veas y que digas, joder, no sabía yo que había más de 150 ejercicios de pectoral. Increíble, ¿verdad? Pues sí, los hay. Y alguno que me habré dejado. Porque nadie es perfecto, ¿verdad? Aunque seas un Iron Masters. Iron Masters forever.